Vosotros pues estáis hoy felices, os queréis muchísimo, pero no os queréis tanto. O lo voy a decir de otra manera para que no se escandalice nadie. No se quieren ni la mitad de lo que se pueden querer sus padres o sus abuelos, o de lo que se van a querer ellos mismos dentro de 50 años. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Amén.